Crónica TN8 Buenas noches amigos televidentes, bienvenidos a la edición estelar de Crónica TN8. Hoy martes 11 de enero, les acompaña con mucho gusto Carleidy Celedón y Edilson Orozco. Buenas noches Carleidy, ¿qué tal? Buenas noches Edilson, saludos, gracias familias por acompañarnos. Nos sentimos muy honrados de llegar en cada edición estelar hasta sus hogares y vamos de inmediato a desarrollar las noticias. Un accidente aéreo se reportó en Malacatoya, Granada. Nuestro corresponsal Luis Rocha nos tiene el reporte a continuación. Con ver estas imágenes uno pensaría lo peor. Sin embargo, la historia es totalmente diferente. De manera milagrosa, el piloto de esta avioneta, Carlos Alberto Picado Martínez, de 22 años de edad, resultó ileso de este accidente aéreo, registrado en el kilómetro 67 de la carretera Malacatoya-Tecolostote, en la finca Santa Alastenia, en Granada. El piloto se encontraba realizando labores de fumigación en los campos de cultivo de arroz, sin imaginarse que una falla mecánica lo obligaría a realizar un aterrizaje de emergencia, pero los fuertes vientos de la zona provocaron este choque violento. Picado fue auxiliado y llevado al puesto médico de Malacatoya, donde no presentó lesiones de consideración. El suceso dejó únicamente daños materiales. Soy Luis Rocha González, en Crónica TN8. En otras informaciones, un caponero resultó lesionado tras ser impactado por el conductor de un taxi en el sector de la Nestlé. Un caponero resultó con lesiones en diferentes partes del cuerpo después de ser impactado por un vehículo taxi, cuyo conductor supuestamente irrespetó la luz roja del semáforo. La indignación de testigos fue mayor al encontrar botellas de cerveza dentro del vehículo, lo que les hace suponer que el conductor viajaba ebrio, situación que está siendo investigada por la policía de tránsito. El taxi se le tiró el rojo y el caponero, gracias a Dios, venía sin pasajeros, si no hubiera sido algo grave. El taxero supuestamente no anda a boli, mire lo que anda. Nosotros todos miramos, todos miramos cuando se le tiró. Se quería tirar la fuga y tenemos la llave de él. ¿Venía solo el caponero? Sí, venía solo, gracias a Dios. ¿Y el peligro de atacar de aquí? Sí, los taxeros se tiran a la roja. ¿Ese quería ir al muchacho? Sí. ¿Hasta para dejar de estar? Ah, anda estado de breva. Lo que pasa es que se pasó la verde, el normal, y él viene este baboso, borracho, no, y están todas las cervezas y se tiró la roja, no. ¿Y el muchacho es que la venía? Venía de aquí abajo, saliendo del mercado, iba buscando al lado el submen, no. ¿Y el impacto fue fuerte? Ah, sí, claro, no, si no mira cómo le dio vuelta y le paro todo el bomber al carro, lo que pasa es como que levantó a un perro, que tranquilo, que tránsito, está loco, este. ¿Ya ha golpeado, muchacho? Ah, sí, mira, la columna, iba bien golpeado. ¿Y cómo se llama, muchacho? No, no, solamente lo conocemos de cara, solo, no, sí, 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 es de aquí nomás, yo soy caponero igual, somos trabajadores, compañeros de trabajo. El caponero fue atendido por Cruz Rojistas y trasladado a un hospital público. En los últimos días se han reportado aparatosos accidentes de tránsito que han dejado luto y dolor en las familias nicaragüenses, donde la causa ha sido el estado de ebriedad. Con cámara de Francisco Espinosa en Crónica TN8, Dalila Álvarez. Lamentablemente falleció una de las seis víctimas del terrible incendio ocurrido en el barrio Hilario Sánchez hace una semana. Veamos los detalles en el siguiente reporte. El programa se mostraba alentador para la familia Martínez Bermúdez al ser dado de alta el abuelito de la casa este lunes por la tarde. Lo que no imaginaron es que al caer la noche de ese mismo día, se rendiría a la muerte la abuelita María de Jesús Bermúdez, Nicaragua, de 84 años. A mi papá lo entregaron a las 11 de la mañana, nosotros alegres pues porque ya venía para la casa. Y a las 10 y 40 de la noche nos están diciendo que mi mamá falleció. Son tantos recuerdos de ella, que eso se marca toda la vida de Dalila. Se sabe que una madre cuando se pierde, cuando se pierde una tria fugaz. Realmente ayer hasta como vecino todos contentos porque vino el Señor, gracias a Dios, pues está recuperándose delicadito, pero se está recuperando. Pero teníamos la fe en el Señor de que toditos iban a salir bien. Pero Dios tiene su propósito, Él sabrá. Los señores de la tercera edad pasaban un momento agradable con sus nietas y nuera cuando una explosión sacudió su casa. Las llamas consumieron todas sus pertenencias y un total de seis personas sufrieron quemaduras. Y ahorita después que pase esta bullita de mi mamá, vamos sobre la demanda de la tropigaz, porque ellos como empresa tienen que garantizar, tienen que garantizar lo que venden, porque no fuera sido posible. Mi papá va a comprar un tanque gas, dice la vendedora, él llega a decirle que hay una fuga y solo le da una brida para que lo componga y fue la desgracia. La tropigaz está en la obligación y el vendedor de garantizar el líquido con el que uno cocina. La gente le puede ayudar más porque esta gente necesita perdió todo, realmente perdió todo. Han recibido ayuda aquí al barrio, hicieron colecta. Además del medicamento. Además del medicamento, eso es gasto, en un hospital más quemadura, o sea tratamiento, medicamento, también que usan cosas personales de ellos. Ojalá que más gente se asume para poderles ayudar a ellos, porque realmente lo necesitan y sobre todo un apoyo emocional, porque esta familia está devastada ahorita. Con todo esto que está pasando, esperemos en Dios que no pase nada más. Las niñas de 15, 14 y 8 años continúan ingresadas en el hospital Fernando Vélez Páez. Con cámara de Kevin Suazo en Crónica TN8, Dalila Álvarez. Y tras las rejas se encuentran quienes se dedican a cometer robos, comercializar droga y abusar de las mujeres en Masaya. Telma Benavides informa. A bordo de una motocicleta se movilizaba este joven según abasteciendo drogas, por lo que fue detenido por la Policía Nacional. Delincuentes presos por delito de abastecedores de droga, en el municipio de Masaya, Julio Antonio Cortés Sánchez, y en Andamo, William José Carranza Pineda. A estos se les ocuparon las evidencias de una libra de marihuana y una motocicleta. En total, 12 sujetos fueron capturados por la institución del orden público. Así lo dio a conocer el jefe policial, comisionado general Luis Barrantes. Cuatro delincuentes presos por delitos de robo con fuerza en el municipio de Masaya. Domingo Alberto Velázquez Bermúdez, Edgar Rafael Velázquez Sánchez, Jonathan José Molina López, y José Manuel Gaitán Pabón. Esto en perjuicio del ciudadano identificado con iniciales JCRD, a quien sustrajeron en seres domésticos y cables eléctricos y de fibra óptica, delitos cometidos en el municipio de Masaya. Tras las rejas, están los que cometen delitos y abusos contra la mujer. Delincuentes y evidencias fueron remitidos a las autoridades competentes. La Policía Nacional continúa garantizando la protección a las familias y las comunidades. En Crónica TN8, Telma Benavides. En otras informaciones, una madre pide ayuda para su hijo de 21 años, quien hace un año fue diagnosticado con un tumor cervical. Veamos. Con lágrimas en sus ojos y con una fe intacta, la señora Tania Torres Obando se hizo presente a las instalaciones de TN8 para solicitar ayuda. A todos nuestros amigos televidentes de buen corazón, ya que su hijo Joel Alexander Torres, de 21 años de edad, se encuentra en cama por un tumor cervical que fue detectado hace un año atrás. Mi hijo sufrió de un viernes a un lunes, él se quiso levantar un viernes y no pudo, cayó y fue un tumor en la cervical, un tumor de células gigantes. Me lo operaron dos veces y la primera vez le volvió a resultar el tumor, la segunda vez me lo volvieron a operar. Ahora, ahorita en estos momentos, él está parapléjico, sin poder caminar y urge esta placa, por lo que a él se le pone una sonda para su pipí, su popocatreora, esa sonda ya se le empieza a pegar. La madre fuera de cámara nos platicó que su hijo era un muchacho sano, trabajador y muy respetuoso, pero que lastimosamente un día ya no se pudo poner en pie. Mi hijo de un viernes, un hijo sano, excelente, excelente hijo, excelente hijo trabajador, sano, él quiso levantarse un viernes y no le respondieron sus canillas. Doña Tania es madre soltera de cinco hijos y la manera de sustentarse es trabajando como ama de casa, ocupación que a duras penas le da para el pan de cada día. Posamos desde una buena amiga mía que me quiere mucho a mis hijos y por la situación de mi hijo está dando donde quedar ahí. Y ahorita urge para que los doctores me lo sigan atendiendo, para que él logre, me le den tratamiento para que él vuelva a lograr, esperando en Dios que así será, vuelva a caminar. Él necesita esta resonancia, como le pido en el nombre de Dios a cualquier persona que tenga un laboratorio o donde se pueda realizar este, es una resonancia de columna cervical para que me lo sigan atendiendo y pues la gracia de Dios me vuelva a caminar mi hijo. Para poder contactar a Tania Torres o Bando puede llamar al siguiente número, 8127-9100 o bien dirigirse a la siguiente dirección de la rotonda Nueva Garita-Tipitapa, dos kilómetros al sur. Cualquier ayuda será muy agradecida. Reportó en Crónica TN8, Christopher Manzanares. El pueblo presidente tomó promesa y juró lealtad para un nuevo periodo de cinco años. Delegaciones de diferentes países del mundo acudieron a la ceremonia de investidura. Y esto es una crónica de lo que ocurrió en voz y reporte de Óscar Morales. Desde la icónica Plaza de la Revolución al norte de la ciudad Managua y así, con un colorido, vibrante y soberano acto, inició la histórica ceremonia de investidura de las máximas autoridades de este país. Ante más de 300 invitados internacionales y nacionales, entre presidentes de naciones hermanas, representantes de países de diferentes partes del mundo y delegaciones de movimientos sociales, inició la sesión solemne de la Asamblea Nacional, presidida por Gustavo Porras. Le pedimos a la compañera Raquel Dixon Braurigan, primer secretaria de la Asamblea Nacional, que constate el quórum de ley. Gracias, presidente. Hay quórum de ley para esta sesión solemne. El segundo secretario de la Asamblea Nacional dio la bienvenida a las delegaciones internacionales. De la República de Cuba, al presidente Miguel Díaz Canel y su delegación. De la República Bolivariana de Venezuela, al presidente Nicolás Maduro Moros. De la República de Honduras, al presidente Juan Orlando Hernández, de la República Popular China, al enviado especial del presidente Xi Jinping, vicepresidente de la Asamblea Nacional, de la República Popular de China, hermano Cao Jiang Min y su delegación. La magistrada presidenta del Consejo Supremo Electoral entregó las credenciales de los cargos de presidente y vicepresidenta a Danieli Rosario. Credencial de vicepresidenta de la República y firmamos magistrado y magistrada del Consejo Supremo Electoral. Credencial de presidente de la República, así consta en proclamación de electos publicada en la Gaceta, diario oficial número 219 del 26 de noviembre del año 2021, dado en la ciudad de Managua a los seis días del mes de enero del año 2022 y firmamos magistrados y magistradas del Consejo Supremo Electoral. Así quedó instalado el nuevo periodo presidencial en Nicaragua. Cumpliendo fielmente las responsabilidades y deberes que el pueblo nicaragüense le ha conferido, ¿Jura solemnemente respetar la Constitución, las leyes, los derechos y las libertades, cumpliendo fielmente las responsabilidades y deberes que el pueblo nicaragüense le ha conferido? Sí, lo juro. El presidente Daniel, luego de recibir la banda presidencial, juramentó al gabinete de gobierno. Quedan ya nombrados ministros, ministras, funcionarios del Estado de Nicaragua. En sus palabras, destacó el legado de la magistrada presidenta Brenda Rocha. El día de hoy fue condecorada, fue condecorada, porque el imperio yanqui, una vez más ensañándose en ella, que es una víctima de la guerra que el imperio yanqui le impuso a Nicaragua en los años 80. Agradeció la presencia de Brian Wilson. Y ahí es donde los gobiernos europeos o el gobierno yanqui no mandan delegados, qué mejor expresión, qué mayor orgullo que tener aquí, como representantes y delegados del pueblo norteamericano y de los pueblos europeos, a ciudadanos, a hombres y mujeres dignas que luchan en su país, que luchan en sus patrias por la verdadera dignidad. Invitó al gobierno de El Salvador a ratificar el fallo de La Haya con referencia al Golfo de Fonseca. Y tenemos las puertas abiertas para que el gobierno salvadoreño se incorpore a conversar con nosotros. Envió un mensaje al presidente Biden. Estados Unidos tiene una deuda pendiente con Nicaragua. Indignice al pueblo nicaragüense, que es de justicia. No estamos pidiendo limosna, estamos pidiendo justicia. Colombia condenó las agresiones a Cuba y Venezuela. Y si se tiene algún respeto por la democracia, cuando la inmensa mayoría de los pueblos del mundo, de los gobiernos, están diciendo que cese el bloqueo, pues que acá está el gobierno yanqui si tiene alguna pizca de respeto por el derecho internacional. Se refirió a la doble moral de Estados Unidos. Se multiplican las persecuciones contra los inmigrantes, los crímenes contra los inmigrantes. Esto tendrá que cambiar, sí, en los Estados Unidos. Seguro que tendrá que cambiar. No hay mal que pueda ser eterno. Y en los Estados Unidos está la crisis. Rechazó los actos de terrorismo que han organizado. ¿Cómo? ¿Habrían reaccionado los yanqui? Si se les diera actos de terrorismo como los que enfrentamos aquí en abril del año 2018. Para ellos eso no es terrorismo. ¿Por qué? Porque ellos lo organizan el terrorismo. Cuando ellos organizan el terrorismo, entonces no hay terrorismo. Ratificó los inquebrantables compromisos. Nuestra meta es darle continuidad a la buena marcha que traíamos hasta abril del 18. Eso, borrón y cuenta nueva. Y vamos adelante, queridos hermanos nicaragüenses, construyendo paz para combatir la pobreza. En este nuevo periodo, el compromiso es firme. Y en esto vamos todos. Y por eso decimos, el pueblo presidente. Y por eso hoy, juramentamos, juramentamos. Y les pido que todos se pongan de pie. Se pongan todos de pie. Porque aquí, porque aquí, el presidente es el pueblo. Y si el presidente es el pueblo, tenemos que ir juntos. Tenemos que ir juntos. Y vamos a jurar, vamos a jurar. Familias nicaragüenses, hermanos nicaragüenses, vamos a orar nuestro compromiso de seguir luchando para erradicar la pobreza, para erradicar el hambre, para mejorar las condiciones de vida de todas las familias nicaragüenses. Vamos a seguir luchando con dignidad, defendiendo siempre, defendiendo siempre la patria, defendiendo siempre la soberanía. Les informó Oscar Morales. Por otra parte, la vicepresidenta de Nicaragua destacó que ha iniciado una nueva etapa del pueblo presidente. Esto gracias a todas las personas que han dado sus vidas por Nicaragua. Finalizar el acto de toma de posesión de las autoridades de gobierno para este nuevo periodo, la vicepresidenta Rosario Murillo se dirigió a las familias nicaragüenses. Hoy es un día histórico. Cada día crecemos y hoy crecemos más, porque sabemos que este ha sido un ejercicio de soberanía nacional y que las victorias son del pueblo heroico y presidente, el pueblo presidente de nuestra Nicaragua bendita. Hoy es un día de inicio y reinicio de todos los programas, de todos los planes que deben llevarnos adelante fortaleciendo la paz y el bien, la concordia. El derecho de todos a vivir tranquilos, seguros, trabajando, estudiando, atendiendo nuestra salud y prosperando. Destacó que se está iniciando un nuevo periodo del pueblo presidente, gracias a todas aquellas personas que dieron su vida por Nicaragua. Hoy en los rostros de esta muchachada, de esta juventud que va adelante, en los ojos de hermanas heroicas como Brenda, sentimos a aquella juventud, aquella juventud que también dio todo por la vida, por la salud, por el derecho de las familias nicaragüenses a tener derecho, a vivir estudiando, trabajando y prosperando. Y la juventud es eterna, esas que no pudieron ver el triunfo, pero están con nosotros creando los nuevos tiempos de victoria, que nos inspiran y nos comprometen todos los días. Mencionó que ahora las luchas son distintas. Ese episodio terrible de abril, ese episodio fue el intento de devolvernos al somocismo, a la dictadura más feroz que ha conocido, una de las más feroces que ha conocido América Latina. Ese fue el intento de llevarnos para atrás, retrógrados, desgraciadamente, promotores de muerte, de destrucción, mientras que todos los hermanos y hermanas que han dado la vida por la paz y que la han entregado, precisamente, batiéndose con los retrógrados, todas esas almas buenas, aquí están y nos inspiran. Y a ellos agradecemos estos nuevos tiempos y estos nuevos días. Agregó que se está fortaleciendo y consolidando la paz para avanzar contra la pobreza. Y que Nicaragua sigue adelante para que todos, sin excepción, tengan sus derechos. Este pueblo venía, este país venía para adelante y vamos adelante. Y eso lo sabemos también muy bien. La familia, que con la firmeza, la coherencia, el sentido de dignidad y de patriotismo que tenemos, supimos trascender esos momentos tenebroso. Envió un abrazo a la familia en el compromiso de seguir creando un buen porvenir. La conciencia del pueblo se impuso y venció. Y aquí estamos, agradecidos a Dios por todas sus bendiciones, pidiéndoles que nos dé fuerza, que nos dé salud, fortaleza y fuerza para seguir dedicados en misión cristiana, fraternal y solidaria a avanzar juntos, a crear las mejores condiciones para avanzar juntos en Nicaragua. Para Crónica TN8, Carleidy Celedón. Con pantalla gigante y música revolucionaria, las familias del proyecto Habitacional Bismar Martínez vieron el acto de juramentación de las autoridades de gobierno de Nicaragua. Con mucha alegría, pobladores que habitan en la urbanización Bismar Martínez celebraron la toma de posesión del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Este nuevo quinquenio que está marcado para la historia en la revolución popular sandinista es un triunfo más que trae nuevas victorias para las familias nicaragüenses. Es realmente alegre, emocionado por cinco años más de gobierno de nuestro comandante Daniel y compañera Rosario Murillo. Cinco años más de restitución de derechos a todos nuestros protagonistas. Más viviendas, más calles, más casas para el pueblo, más restitución de agua, de protección de nuestra madre tierra. Totalmente emocionado. Aquí estamos esperando nuestra juramentación como pueblo del presidente. A la ciudadana Rosario María Murillo Zambrana, candidata electa de la alianza partida. Por más trabajo, más proyectos sociales, más bienestar a las familias, fue la voluntad del pueblo en las recientes elecciones presidenciales el pasado 7 de noviembre, votando por un nuevo periodo para el gobierno sandinista del mandatario Daniel Ortega. Feliz, 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 porque otra vez nuestro presidente lo tenemos aquí al frente y viva Daniel Ortega siempre y con él estamos siempre. Ese voto suyo este 7 de noviembre, ¿por qué fue? Por el bien de Nicaragua y porque tenemos mucho, mucho bienestar y lo seguiremos teniendo con nuestro presidente. A la hora que fue impuesta la banda al presidente Ortega, entre lágrimas y sonrisas, las familias manifestaron su alegría y el respaldo contundente hacia el presidente y la vicepresidenta. Este nuevo periodo el comandante Daniel Ortega celebró a usted. Pues me siento bien emocionada porque estamos ratificando nuestros derechos con el comandante Daniel porque es el único que ha visto por nuestros derechos como mujeres empoderándonos de viviendas, créditos, usura cero, educación, salud. Es el único que aquí ha hecho historia por los pobres y por las mujeres, por los niños, por nuestros adultos mayores. Vamos a proceder. Por eso es que estamos aquí ratificando el día de hoy. ¡Viva el comandante Daniel! ¡Viva el comandante Daniel! ¡Alegre! ¡Orgullosa! Siento un honor ser parte de este pueblo sandinista donde el compañero Daniel, comandante presidente, ha hecho de nosotros una dichosa. Miren, un sueño hecho realidad todos los que vivimos en este proyecto. ¡Viva mi comandante Daniel! ¡Bailesito! 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 Con esta alegría se manifiesta una vez más en Nicaragua la absoluta voluntad del pueblo que trae paz, más amor y más victorias de un gobierno donde el pueblo es presidente. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez. Todo el país estuvo atento y en primera fila para ser testigo del acto histórico de la toma de posesión. Habitantes de Tipitapa estuvieron atento al acto de juramentación del nuevo periodo de gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y vicepresidenta Rosario Murillo. Compromiso de trabajar por la paz, de trabajar por el bienestar de la familia. Gracias a Dios este pueblo sigue gobernando, somos el pueblo presidente. Las máximas autoridades del país fueron electas por la población el pasado 7 de noviembre. Edwin Velázquez, Crónica TN8. Fue en la Casa de Cultura donde se instaló una pantalla gigante y todos lograron observar detenidamente cada una de las actividades en agenda de la solemne sesión de la Asamblea Nacional donde juramentaron a los candidatos ganadores de las elecciones generales del Poder Ejecutivo en las pasadas elecciones. Todos dispuestos avanzando por la paz, por el bien, en restitución de derechos. Con imágenes de Germán Alfaro en Crónica TN8 les informó Erick Barrantes. Familias militantes sandinistas participaron de manera virtual en la toma de posición y juramentación del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Se concentraron en la calle contiguo a la casa municipal del FSLN. Es importante, ¿no? Es importantísimo ese tratado con China. Las expectativas que tenemos para este periodo del comandante Daniel Ortega. La transmisión virtual del acto de toma de posición presidencial también fue apreciada por familias de las distintas comunidades mollocalpinas en Crónica TN8 Ariel Ortiz La Plaza Parque Carlos Fonseca Amador de la Ciudad de Rivas fue uno de los puntos donde las familias se concentraron para presenciar la juramentación y toma de posesión del gobierno nicaragüense en su nuevo periodo 2022-2027 Gracias a todo el pueblo de Nicaragua nosotros confiamos en nuestro presidente Muchos proyectos como Suracero que nos trata de sacar adelante como mujer como emprendedora hemos tenido avance en cuanto a la construcción de puentes de carreteras y en cuanto a educación tenemos becas disponibles para todos los jóvenes pero lo quieren tenemos que hacer disciplina Estamos demostrando al mundo a la comunidad internacional la ratificación de nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario y lo importante para nosotros las mujeres porque vienen más planes de lucha más planes de gobierno más proyectos El acto fue transmitido en pantalla gigante en las cabeceras de cada municipio del departamento de Rivas estuvo acompañado de números culturales y de grupos de música revolucionaria que pusieron el toque alegre a las familias Oscar Hernández Crónica TN8 El Caribe Norte ha sido una prioridad para el gobierno por eso celebraron este nuevo mandato Este pasado lunes familias indígenas mestizas y afrodescendientes se concentraron en la plaza de feria de Bilui para presenciar en pantalla gigante la toma de posesión del comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo Estamos con toda la esperanza para que estos cinco años que sigan que sigan profundizando esas transformaciones del Caribe porque es nuestra revolución es nuestra autonomía y el comandante ha sido el más autónomo de todos los presidentes que han insistido en Nicaragua Centenares de personas llegaron a la plaza y previo a la toma de posesión presenciaron la llegada de las diferentes delegaciones de los hermanos países que llegaron a acompañar este proceso donde el pueblo vuelve al poder indígenas, afrodescendientes mestizos y misquitos del Caribe podemos decir que todos nuestros derechos han sido restituidos y es por eso que nosotros el 7 de noviembre nosotros demostramos esa lealtad a este gobierno nuestra preocupación era que si llegaba a ganar otro presidente el sector pesca iba a volver a sufrir como venían sufriendo hoy por hoy nosotros estamos viendo el beneficio que recibe de parte de este gobierno y esto va a continuar así también las familias que asistieron disfrutaron de un derroche de música testimoniales en vivo a cargo de artistas locales desde Bilby para Crónica TN8 informó Elvin González La militancia del Triángulo Minero Prinzapolca Molucucú y Paiguas una vez más ha ratificado su compromiso con la paz todos conectados de forma virtual estuvieron presentes en la toma de posesión del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo vamos a seguir trabajando de la mano de Dios porque Dios es el camino Dios es la verdad Dios es la vida pero con un pueblo presidente como el que ahora tenemos con nuestro comandante Daniel viva Daniel viva Rosario vivan las mujeres nicaragüenses hemos escuchado al comandante Daniel a la compañía de Rosario ese compromiso invariable con banderas y el puño en alto la militancia del frente sandinista en el Caribe Norte una vez más ratifica su compromiso con la patria y la paz en crónica TN8 José Gart Río San Juan Buaco y Matagalpa han entrado a una nueva etapa de desarrollo veamos de qué se trata atentos al desarrollo del acto de juramentación presidencial se encontraban los ciudadanos y militantes en distintos puntos de la ciudad San Carlos los que una vez más demostraron la ratificación al modelo cristiano socialista y solidario que es impulsado por la pareja presidencial a beneficio de la ciudadanía nicaragüense vamos a ir construyendo mejores victorias verdad al lado de nuestro presidente verdad que ya nos ha demostrado verdad en esta nueva etapa de la revolución más trabajo más proyectos más dignidad para el pueblo nicaragüense más casas más hospitales más empleo hermanos que es la lucha diario verdad del comandante Daniel con juegos artificiales los ciudadanos en San Carlos dieron por concluido este acto en el cual se demostró el apoyo al comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo para que continúen liderando a nuestra Nicaragua con imágenes de Romel Muñoz en Crónica TN8 José Girón militancia sanitarista de la ciudad de Huaco con mucha alegría celebró con una bonita caravana la toma de posesión del comandante y presidente de la república Daniel Ortega Saavedra en su nuevo periodo presidencial 2022-2026 15 años se avanza en este país de desarrollo se avanza en los diferentes programas sociales es un truco más que el presidente toma posición ahorita en Nicaragua y restituyendo los derechos de toda la población familias sandinistas acudieron al paseo Tobar de la ciudad de Huaco a presenciar un derroche de cultura por artistas locales y para cerrar con broche de oro el acto central de juramentación del pueblo presidente desde el departamento de Huaco para crónica TN8 les informó César Almentares familias sandinistas de la ciudad de Matagalpa se dieron cita en el centro cultural héroes y mártires a ser parte de la historia y presenciar la juramentación del presidente Daniel Ortega tras la victoria electoral el pasado 7 de noviembre asumiendo esa gran responsabilidad histórica de hacer cinco años más de progreso de soberanía de dignidad nacional para que sigan los programas los proyectos para las familias nicaragüenses para todas las personas generales más para las personas humildes y las personas que tienen fe en nuestro gobierno donde somos los jóvenes los que más disfrutamos de cada uno de estos beneficios que solo con el frente sandinista podemos tener tanto en educación tanto en deporte en cultura en cada uno de los espacios entonces hoy seguimos respaldando seguimos con esa alegría con esa furia de seguir avanzando y proyectando los avances del comandante Daniel la verdad la cosa es que también el comandante presidente se tiene bien merecida esa banda presidencial en varios puntos de la ciudad se llevaron actividades similares donde la militancia se unió para observar este momento tan importante en Matagalpa Leopoldo Hernández crónica TN8 gracias por continuar con nosotros el ministerio de salud sigue llevando la vacunación casa a casa en los distintos barrios de la capital y en esta ocasión visitaron el barrio Grenada el ejército de Batas Blancas sigue movilizándose por barrios y comunidades con espíritu de entrega y vocación de servicio desde tempranas horas recorrieron el barrio Grenada que se compone de 900 viviendas donde habitan 1.200 familias imagínense hasta aquí vienen bárbaros porque no es que vamos a hacer filas ni nada hasta la casa vienen y por lo menos evitamos una enfermedad aquí miramos morirá mucho pegábamos carreras hacer las filas para vacunarnos pues ahora miren por lo menos ya vienen hasta la casa por ejemplo mi esposo él no se dijo que no se quería vacunar pero con el forma del tiempo ya él dijo que se iba a vacunar se puso la primera y la segunda y ahora nos van a poner la tercera además de la aplicación de vacunas a niños jóvenes adultos y ancianos los brigadistas de la salud llevan un mensaje de prevención es necesario que las familias se sigan cuidando implementando todas las medidas de prevención contra el COVID-19 pues el día de hoy estamos con un equipo de vacunación donde participan médicos y enfermeras donde vamos a estar buscando a las personas que están con esquemas incompletos las personas que aún no se han aplicado su primera dosis embarazadas niños adultos ancianos según corresponda su vacuna con imágenes de Harold Montiel les informó Jimmy Altamirano a continuación damos lectura de forma íntegra a la nota de prensa del Ministerio de Salud la cual dice durante la presente semana que comprende el 4 al 11 de enero de 2022 hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 37 nicaragüenses con COVID-19 confirmados de la misma forma 28 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 13,616 personas continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial diabetes melitus obesidad enfermedades cardíacas síndrome de inmunodeficiencia insuficiencia renal crónica antecedentes de accidentes cerebrovasculares tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas en la presente semana hubo un fallecido atribuible a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar diabetes melitus infarto agudo de miocardio crisis hipertensivas y neumonías bacterianas hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 13.360 nicaragüenses seguimos trabajando en la prevención y la atención de las personas en el nombre de Dios crónica TN8 gracias a Edilson y avanzando con las noticias las familias del barrio San Sebastián en Managua fueron atendidas en diferentes especialidades en una jornada de salud en estas ferias de salud que se desarrollan en los barrios se brinda atención en medicina general pediatría odontología pruebas rápidas de VIH y también se realizan ultrasonidos y si el paciente tiene complicaciones en su salud es remitido a un centro asistencial pues ando un poquito agripadita viral por el cambio de clima no por aquello otro hablo del COVID no, no, no para nada y también que me quiero hacer una limpieza dental aquí ya que le dan sí porque accesible para todo mundo y gracias al buen gobierno que siempre está apoyándonos en todo medicina general odontología y están poniendo también los refuerzos contra el COVID esta jornada esta jornada de salud se desarrolló en el barrio San Sebastián en Managua Nicaragua donde acudieron muchos pobladores y vinieron hoy aquí a la puerta de su casa cerca del barrio le digo cerca a la cuadra y media vinieron de mi casa al finalizar la consulta se le entrega medicamentos a cada uno de estos pacientes la salud en Nicaragua es gratis desde el 2007 ya que está esto aquí pues vamos a ver cómo me atienden ¿y es de aquí del barrio usted? de aquí nomás y aquí vivo cerca del corre le toca cerca le tocó cerca sí porque está la feria sí anda en gripe todo está bien pues porque nos beneficia a nosotros porque estamos aquí en los barrios ya no tienen que ir a los hospitales ya no ya no tenemos que moverlo sin gastar perder tiempo todo eso sí perder tiempo gastar y es incómodo andar con dos niñas en el hospital Antenor Peña Solano Crónica TN8 Continuamos con las informaciones el presidente Daniel Ortega estará dando a conocer nuevos proyectos que se están consolidando con la visita de las delegaciones internacionales la vicepresidenta de la república en su mensaje indicó que Nicaragua celebró los 15 años de la restitución de derecho a la educación gratuita recuperada hace 15 años de la escoria del basurero de la historia se recuperó el derecho a la educación para todo gratuita más educación en todo el sentido de la palabra y no solo en las escuelas en los institutos o centros técnicos en las universidades sino también en las casas en los hogares en la comunidad aprendemos todos los días a fortalecer valores solidarios fraternales anunció la nueva construcción de carretera que unirá Huaco y Matagalpa nueva carretera entre Huaco y Matagalpa que se empieza a construir inicia en San José de los remates la cañada son 9 kilómetros de adoquinado que unirán Huaco y Matagalpa que generarán 150 empleos directos 12 meses durará el proyecto para mejorar la vida de 30 mil familias en mayoría productora comunidad educativa se prepara para dar buen inicio escolar este 24 de enero infraestructura escolar que inicia el día de hoy mañana vamos a hablar más ya está la merienda escolar también continúan saliendo las caravanas a los municipios de todo el país para el inicio de clases el 24 también tenemos el día de hoy más centros educativos que están iniciando ayer y hoy iniciaron la construcción o el mejoramiento de centros educativos el sistema nacional para la prevención mitigación y atención de desastres brindó el calendario de los ejercicios para la protección de la vida que se realizarán en todo el 2022 tenemos también en estos días que ha habido sismo el calendario de los ejercicios nacionales de protección de la vida jueves 31 de marzo en conmemoración del terremoto de 31 luego jueves 30 de junio segundo ejercicio tercero jueves 29 de septiembre y cuarto martes 20 de diciembre el presidente Daniel Ortega estará dando a conocer nuevos proyectos que se están consolidando a través de la visita de las delegaciones internacionales que arribaron al país para participar en la juramentación pueblo presidente en los próximos días nuestro comandante va a estar informando de nuevos proyectos que se están puntualizando en los temas que interesan tanto a nuestro pueblo vivienda vivienda solidaria temas de productividad temas de comercio condiciones muy favorables para los productores los comerciantes los inversionistas en fin buenas nuevas para crónica TN8 Gretel Gutiérrez y como invitado especial en el programa Estudio TN8 estuvo el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras para hablar de los desafíos que tiene el gobierno en este nuevo periodo Nicaragua entró a una nueva etapa a partir de este 10 de enero con un nuevo periodo de gobierno sandinista por ello en Estudio TN8 el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras expresó el plan de trabajo para el progreso del país en los próximos años una toma de posesión del pueblo del pueblo presidente por eso creo que es importante que el comandante Daniel haya hecho esa juramentación después de ser juramentado como presidente de la república él hace una juramentación a todos para continuar trabajando unidos El presidente de la Asamblea Nacional manifestó el amplio reconocimiento y apoyo internacional que tuvo esta nueva investidura pese a la campaña de sanciones de algunos países que incluso han sido promovidas por nicaragüenses que ya se encuentran rindiendo cuentas ante la justicia En este sentido explicó el significado de las palabras del mandatario cuando dice borrón y cuenta nueva Borrón y cuenta nueva yo no entiendo que el comandante haya dicho la palabra amnistía eso hay que dejarlo absolutamente claro aquí borrón y cuenta nueva hay gente que cometió actos delincuenciales tienen que recibir su castigo tienen que ser como lo están siendo investigados y juzgados eso es una cosa aparte borrón y cuenta nueva significa que ahora hay unas normas que hay que cumplir es decir tienen que cumplir registrarse como agentes extranjeros aquellos que tienen dinero tienen que cumplir con la ley de defensa de los derechos del pueblo etcétera entonces el borrón y cuenta nueva significa ya pasamos este trago amargo ya demostramos que podemos y volvemos a la senda de la paz significa construir hospitales para garantizar la atención de salud al pueblo nicaragüense construir paz significa construir escuelas para garantizar que nuestros niños vayan a la escuela es construir carreteras es aumentar la cobertura energética es decir construir paz es seguir avanzando por el camino del desarrollo y así es como vamos a lograr vencer la pobreza de igual manera comentó sobre la excelente expectativa que tienen los nicaragüenses con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el pueblo y gobierno de la república popular china nos va a impulsar a que lo que tenemos propuesto alcanzar lo hagamos más rápido lo hagamos con mayor celeridad de todos modos nosotros tenemos una una meta una ruta como vos decís trazada vamos a vencer contra la pobreza el presidente de venezuela dio a conocer que tras su visita a nicaragua se reactivó la comisión mixta de cooperación entre ambas naciones el presidente de venezuela fue uno de los mandatarios que llegó a nicaragua para estar presente en la juramentación y toma de posesión del presidente daniel ortega y la vicepresidenta rosario murillo cuya victoria contundente manifiesta la decisión soberana de los nicaragüenses el pasado 7 de noviembre para que ellos sigan dirigiendo el desarrollo de la tierra de lagos y volcanes en el marco de esta nueva investidura se lograron importantes acuerdos entre ambas naciones bueno decidimos el presidente comandante daniel ortega y yo reanimar reactivar la comisión mixta de alto nivel que rige la cooperación entre nicaragua y venezuela y en las próximas semanas se va a dar un conjunto de sesiones de trabajo entre la comisión mixta de alto nivel la parte nicaragüense la parte venezolana el mandatario de la república bolivariana considera que la toma de posesión del presidente ortega es un buen momento para relanzar la comisión mixta de cooperación que abordará diversos ámbitos y vamos a hacer un nuevo mapa de cooperación económica agrícola energética cultural social político un nuevo mapa para los años que están por venir a propósito del inicio del nuevo mandato constitucional del presidente daniel ortega el mandatario de venezuela explicó que esta comisión mixta de cooperación deberá enfocar los temas prioritarios para ambas naciones con el fin de suscribir acuerdos que permitan llevar al más alto nivel las relaciones entre nicaragua y venezuela para el desarrollo económico para el desarrollo social cultural educativo para las relaciones políticos diplomáticas para el desarrollo energético reenfocar todos los temas y tener un mapa de cooperación completo Jimmy Altamirano crónica tn8 economistas ven una cooperación sin precedente luego de los acuerdos alcanzados entre china y nicaragua nicaragua y china sentaron las bases para el despegue de una cooperación robusta lo que permitirá un mayor intercambio comercial y la ejecución de proyectos de infraestructura vitales y de gran trascendencia en principio hay que saber que es la ruta de la seda la ruta de la seda es un proyecto chino que parte de los principios de apoyo mutuo y beneficios compartidos y este tema de los principios del proyecto es sumamente importante principios de apoyo mutuo y beneficios compartidos eso es diametralmente opuesto a los principios con que normalmente los proyectos del banco del mundo capitalista se mueven que son endeudar a los países cobrar intereses usureros y al final en lugar de promover desarrollo promover subdesarrollo la lógica china es diferente construyamos un desarrollo conjunto marca un punto de inflexión al romper con la hegemonía de Estados Unidos y el control el dominio y el monopolio del mercado internacional y saltar hacia un mercado asiático y establecer relaciones comerciales con China porque esto va a representar que Nicaragua se enrumba hacia nuevos horizontes comerciales economistas de Nicaragua coinciden que con esta estrategia se reúnen una gran cantidad de actores importantes que tienen un peso específico en la economía del mundo entonces esto implica el desarrollo de una determinada infraestructura para el comercio infraestructura marítima infraestructura vial hablamos entonces de construcción de puertos de carreteras de trenes y demás infraestructura que pueda servir para agilizar el comercio puede beneficiar a las grandes mayorías populares que al final solo miran de lejos los beneficios que hay en torno de inversiones extranjeras pero no hay ningún beneficio que venga a permitir un desarrollo a los sectores más desfavorecidos por ejemplo con mejores infraestructuras mejores condiciones para la calidad de vida de la gente yo creo que eso puede mejorar la firma reaviva el interés y el sueño de Nicaragua para construir el anhelado canal interoceánico cooperar con Nicaragua para comerciar a través de Nicaragua para que el flujo de mercancías no solo de China sino el mundo entero pueda pasar por Nicaragua y dentro de esa lógica recordamos la idea del canal interoceánico para ponerse como un líder en Centroamérica al convertirse en un puente o un canal de acceso para una nueva ruta en Centroamérica y en América Latina eso es muy importante desde el punto de vista comercial eso significaría enormes desarrollos para los países de Centroamérica en general y para los países también de otros lugares de nuestra América Latina también en el marco de esta cooperación sur-sur este país centroamericano estaría marcando un nuevo camino lo que podría desencadenar en transformaciones más monumentales les informó Oscar Morales se acercan las negociaciones del salario mínimo y el sector privado dio a conocer cuál será su propuesta de reajuste en la segunda quincena de enero se sentarán en la comisión tripartita los representantes del gobierno sindicatos y la empresa privada para negociar el porcentaje de aumento del salario mínimo para los trabajadores en este 2022 el presidente de APRODES nidió a conocer cuál será la propuesta inicial que llevarán para tratar de lograr un acuerdo en nuestro estimaciones primarias a través de la cámara de construcción que es la que ha estado siendo parte pues en estas sesiones de negociación del salario mínimo se estimaba 3,5 o 4% arriba inclusive del 4% de crecimiento del incremento más bien del salario mínimo sin embargo APRODES ni ha escuchado algunas menciones que el porcentaje de incremento debería ser la sumatoria de la inflación estimada en 7% más el nivel de crecimiento económico logrado en 2021 estimado en 9% que daría por resultado una propuesta de aumento de 16% nosotros estimamos que debemos ser muy responsables porque eso implicaría una afectación en el desarrollo empresarial y cualquier cosa que se pueda traducir en esos niveles aunque se le sube el salario al trabajador después de eso te lo reaplican en los precios de los productos entonces al final de cuentas no es la solución El sector privado considera que hay que ser responsables y basarse en estimaciones nacionales ya que el proceso inflacionario tiene implicaciones de orden internacional en este sentido asegura que su propuesta no es final y están anuentes al diálogo para lograr el consenso y sobre esa línea pues nosotros hemos estimado un porcentaje arriba del 4% sin embargo esas cifras son estimativas y en breve pues les vamos a hacer conocer a través de ustedes a los nicaragüenses cuál es nuestra propuesta definitiva basado lógicamente en los números oficiales que tiene y maneja el Banco Central y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en base a la convivencia y armonía nacional a Prodesni es el llamado a todos los sectores empresariales que se unan con el fin de potenciar el desarrollo y crecimiento de la economía de Nicaragua de forma especial invitan a ser parte de esta organización a las asociaciones de micro pequeñas y medianas empresas Nuestra organización empresarial precisamente tiene una división para tener un nivel de atención de estas capacidades con ello esperamos nosotros establecer un nivel de relación y nos ponemos a su disposición precisamente para que ellos se puedan integrar y que no haya mayores afectaciones en su desarrollo Con la inclusión de las MIPIMES a esta organización implicaría que las cámaras ahí aglutinadas tendrían la representación del 85% de la economía nacional Con imágenes de Guillermo Quirós les informó Jimmy Altamirano Y unos 13 centros de desarrollo infantil que administra la alcaldía de Managua se están acondicionando para que los niños reciban sus clases Estos centros de desarrollo infantil que administra la alcaldía de Managua están siendo acondicionados para que unos 500 niños y niñas de todas las edades puedan recibir sus clases a partir del 17 de enero Tenemos 12 centros de desarrollo infantil que atendemos como alcaldía son 500 niños y niñas que tenemos en esos 12 centros de desarrollo infantil y aquí estamos en el centro de desarrollo infantil Guadalupe Girón donde nosotros atendemos a 116 niños de ellos son 62 niñas y 54 niños imagínense como es el apoyo que existe de parte de la alcaldía en cada una de las problemáticas que demandan cada uno de estos hogares de los familiares que tienen niños acá y en cada uno de los CDI que tenemos nosotros estamos con ese convenio apoyamos en la atención integral de los niños En estos centros de desarrollo infantil se le brinda la alimentación a cada uno de los niños y niñas es decir que los padres no deben de preocuparse por la comida Atendemos desde un año hasta cinco años los niños reciben una merienda en la mañana el almuerzo y posterior la merienda de la tarde atendemos desde las 7 de la mañana hasta las 4 y 30 de la tarde Los maestros ya están adornando las aulas de clase y haciendo la respectiva limpieza del ambiente escolar Con imágenes de Agenorobando les informó Antenorpeña Solano Crónica TN8 A paso firme avanza la erradicación de la pobreza en el país y el tema de la educación ha sido principal para el gobierno sandinista El día de hoy se celebró en el municipio de Nondeive la gratuidad de la educación en la escuela Monseñor Vélez los 15 años de educación gratuita aquí estuvieron las autoridades municipales y delegados de otras instituciones del estado en coordinación con el ministerio de educación Se concretiza esa educación gratuita a través de las rutas educativas que hemos venido trabajando en el sistema educativo Hoy en este año 2022 esa ruta educativa ya en nuestro plan nacional nuestro plan quinquenal está siendo trabajado y mejorado Los maestros dijeron que no solo la niñez ha sido beneficiada sino también todo el gremio educativo Educación gratuita y educación de calidad porque al capacitarnos a nosotros nosotros damos mejor educación a los estudiantes año con año a inicios de año nos dan el paquete docente ese paquete docente nos permite mejorar nuestros recursos nuestra estrategia para alcanzar mejores aprendizajes De mejorar la educación y una de las maneras de salir de la pobreza es mejorar la educación y eso es lo que estamos celebrando esa superación en nuestra educación en Nicaragua Confiamos en Dios que vamos a celebrar muchos años más de educación de calidad de gratuidad que lo dirige nuestro gobierno comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo Giovanni Sevilla Crónica TN8 El Consejo Nacional de Universidades brindó un informe sobre las actividades que van a desarrollar en esta primera semana de trabajo Del 10 al 15 de enero la UNAM Managua realiza un periodo extraordinario de prematrículas para el ciclo académico 2022 un proceso que se ha venido desarrollando con excelentes resultados Hasta el momento se han prematriculado 22 mil estudiantes El test vocacional se aplicará en el periodo del 18 al 22 de enero En el caso de la UNAM León se realizan las coordinaciones para establecer la universidad en el campo en los municipios del Jicaralí y el Sauce así como en las comunidades de Tecuaname y Apante También existen conversaciones con representantes de la Costa Caribe Norte para facilitar los nuevos ingresos de esa zona Para coordinar el proceso de prematrícula y la aplicación de la prueba de admisión para bachilleres aspirantes a ingresar a la UNAM León en este año lectivo 2022 La Comisión de Ingreso de la UNI está elaborando el informe final de clasificados para este 2022 También continúa el periodo de matrículas en las sedes de UNI Norte y Juigalpa así como el Instituto de Estudios Superiores en Managua En el caso de la UNA se trabaja para instaurar la modalidad de universidad en el campo en zonas alejadas de Managua Del 11 al 14 de enero equipo de trabajo de autoridades y docentes de la UNA realizan labores de aseguramiento organizativo logístico y académico de nuevos programas académicos universidad en el campo a iniciarse en el año 2022 en San Francisco Libre en el territorio Rama y en Río San Juan La Huracán ya inició el curso propedéutico para sus nuevos ingresos en sus cuatro recintos En Bilgui Siuna Nueva Guinea y Blufill así como las extensiones en Bonanza Rosita Guaslala y Guaspán En esta semana el CNU sesiona para planificar las directrices del año académico 2022 y sostendrán un encuentro con el embajador de la Federación de Rusia y un representante de la Universidad de Lingüística de Moscú Con imágenes de Harold Montiel les informó Jimmy Altamirano El Ministerio de la Juventud realizó este martes el lanzamiento de la oferta académica para este año en el Centro Tecnológico Ariel Darce En esta nueva oportunidad están ofertando de manera gratuita un total de 25 cursos entre ellos Contabilidad Básica Sistema Operativo y Ofimática Control de Registro de Operaciones de Caja Estrategia de Crecimiento para Pequeños Negocios Excel Avanzado Inglés A1 A2 y B1 Chino Mandarín Diseño Gráfico Edición Audiovisual entre otros Importante ver la afluencia desde muy temprana hora han venido jóvenes de distintos distritos de Managua a inscribirse en los diferentes cursos un trabajo conjunto que desarrollamos con el Tecnológico Nacional y que no es la primera vez que nuestras familias confían en esas estrategias de nuestro buen gobierno y sobre todo cuando tienen que ver con educación cursos que le permiten a la población complementar su conocimiento para tener una oportunidad de manera rápida al campo laboral pero también para que ellos puedan emprender su negocio y dinamizar la economía del país Entre los requisitos está ser mayor de 14 años copia de cédula de identidad o partida de nacimiento copia de diploma y llenar el formulario de la beca Bueno, vengo a asistir para matricular una sobrina y aprovechar lo que lo da el gobierno porque usted sabe que somos de bajos recursos no tenemos para ir a una academia ni nada mientras aquí no pagamos ni un centavo y aquí salió mi hijo mire digamos tres dos ingles y una computación gracias pues que él ya ya con eso puede estar trabajando ya Los jóvenes iniciarán su formación en la primera semana de febrero dependiendo el curso en que se inscriban estudiarán en un periodo de tres y seis meses hasta un año Para Crónica TN8 Gretel Gutiérrez 33 familias del Caribe Norte se convirtieron en protagonistas de proyectos que buscan activar la economía El gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Economía Familiar continúa dotando de herramientas tecnológicas a protagonistas del sector lácteo del territorio de Tazbaprí en la costa caribe norte que es muy vital para los productores que tienen sus pequeños atos bovino de 15 a 20 entonces hoy le están dando ese bono verdad para poder agregar valor con todo lo que ellos tienen en la finca Fueron 33 protagonistas que recibieron el bono que consiste en una descremadora herramienta tecnológica que facilitará la producción de crema y otros derribados de la leche lo va a ayudar en muchas formas porque ahí podemos procesar lo que la crema lo dieron para la estufa para hacer el quesillo y muchas cosas para mantener lo que la crema que mantenga fresca lo dieron un freezer todos esos beneficios que hemos recibido por parte de nuestro gobierno yo le doy muchas gracias primero a Dios y después al gobierno que no se olvida de nosotros y por él todavía estamos aquí mire porque él nos ha ayudado mucho en el asunto de los terrenos para que allí vivamos nosotros de igual forma dos protagonistas recibieron equipos para el procesamiento de la carne con lo que agregarán valor a sus productos nos hemos ayudado en gran manera y estamos contentos alegres porque tenemos cosas que no podíamos obtenerlas de otra forma solo a través de nuestro buen gobierno de nuestro país Nicaragua así el gobierno de Nicaragua inicia el año 2022 dándole continuidad a los programas productivos que día a día mejoran la economía de las familias costeñas desde Bilwi para Crónica TN8 informó Elvin González Este martes se inauguró un tramo con cuatro carriles de la pista 25 esto es parte del corredor vial de la pista Juan Pablo II Así se ve el nuevo tramo de la pista 25 que fue entregado a las familias la tarde de este martes nosotros estamos hablando de 8.573 metros cuadrados en asfalto pero además tenemos obras importantísimas en drenaje pluvial nosotros estamos hablando con una inversión significativa de 52 millones de córdoba en este primer tramo pero además la instalación de dos intersecciones semafóricas y dos puentes en el cauce de Pocho Coape y en el cauce del arroyo así que es una obra grandísima vial pero además intervenimos en lo que es la zona de la modernización en el sistema de drenaje sanitario y el agua potable Esta importante vía se amplió a cuatro carriles y será una de las rutas alternas de desvío para el inicio de la construcción de la pista Juan Pablo II Alegra porque estamos en una pista nuevecita y bonita ¿Cómo le beneficia? Tiene un negrosito Claro, eso va a ser mejor y voy a vender más porque como estaba esto aquí estaba fregada pero hasta maravilloso lo que fue el presidente bueno antes era pues había la calle pero no como esta pero hasta mejor que la que estaba está maravilloso lo que hace el presidente con nosotros para poner más elegante más elegante más elegante pues bien porque tenemos calle nueva todo horrible ahora ya tenemos puente y todo vamos para adelante con más victoria sí sí ahí en el otro barrio hicieron calle nueva también el proyecto viene a modernizar y mejorar las condiciones de los barrios con estos cuatro carriles muy bonito está se mira más alegre más elegante todo el barrio se mira elegante siempre se camina arena en el andén así es un beneficio si Dios me lo promete sí es un beneficio está muy bonito gracias a Dios como te digo en él hay que darle la honra y la gloria y merece y gracias al gobierno porque está haciendo un trabajito para el pueblo la vía inicia en la radial de Bataola pasando por el colegio divino pastor Altagracia Andrés Castro el recreo y finalizando en la pista de las Naciones Unidas para crónica TN8 Carleidy Celedón y dio inicio una de las mejores fiestas patronales en el departamento de Chontales así reporta María Auxiliadora Aragón Bermúdez Cientos de devotos de Santo Patrono San Sebastián rodearon la iglesia de Acoyapachontales para participar de la bajada de su Santo Patrono con mucho orgullo como servidora pública pues recibimos a San Sebastián para las manos de nuestro pueblo pidiéndole la intersección ante nuestro Padre Celestial para que bendiga a nuestro pueblo en todo este año porque somos un pueblo de fe de familia y de comunidad invitando a toda la población a seguir disfrutando de nuestras fiestas patronales en honor a nuestro Santo Patrono San Sebastián tanto las religiosas como las populares hasta el 23 de enero vamos a tener pues todas las fiestas populares lo que es monta fiesta este juegos pirotécnicos la feria y este y las fiestas religiosas pues la peregrinación que grande y se ha hecho bonita de Jugalpa hacia Coyapa y de otros municipios con la bajada del Santo San Sebastián iniciaron la fiesta patronales de Coyapa donde predominó un ambiente de devoción y fe en esta fiesta linda de San Sebastián siempre participo que es hoy 10 de enero porque es para nosotros primero Dios y después Él porque Él lo acompaña siempre es una actividad muy bonita de año con año yo le invito a todos los de otras ciudades que participen María Auxiliadora Aragón Bermúdez Crónica TN8